¿Con qué dinero? Ah, con el nuestro, un pequeño detalle. Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Diego, déjame que te pregunte, además acabas de sacar un libro, Liberalismo a la madrileña, y quiero hablar precisamente de qué es lo que está pasando en un sitio y en otro. Ya hemos expuesto las cifras de un saqueo sistemático, mientras ellos decían España no roba, más bien España era robada, pero literalmente. Pero es que encima, y lo estaba explicando ahora Juan de Dios, encima, para no conseguir nada, sino más bien todo lo contrario. Diego, ¿cuál es la diferencia de cómo se vive la libertad en Madrid, cómo se vive la no libertad en Cataluña, y cuál es el resultado económico? No solamente macro, sino efectos personales. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Diego? Bueno, lo que estamos viendo en los últimos días, Carlos, es un episodio muy lamentable que tiene que ver con la libertad educativa, que al fin y al cabo es un aspecto central para las familias, y que lo viven en carne propia cuando escolarizan a sus hijos y se encuentran en Madrid, con que pueden elegir centro sin diferencia alguna, por zona de residencia, barrio, distrito, con un distrito único para toda la región, dentro de la República, y por supuesto un programa en el que las dos lenguas que se desarrollan son, el español y el inglés en este caso, no hay una lengua propia, con total armonía y una apuesta por fomentar evidentemente esos contenidos en excelencia. Claro, en Cataluña lo que tenemos es el modelo opuesto, la libertad educativa brilla por su ausencia desde el punto de vista de la educación en la libertad de centro, pero también luego vemos que a la hora de fijar esos contenidos recibidos también existe, como es lógico, como estamos viendo, una situación muy lamentable de discriminación lingüística. Pero es que si nos vamos a la sanidad, lo que vemos es que en Cataluña hay cada vez más listas de espera, en Madrid, sin embargo, está una de las tasas de listas de espera más bajas de España. Si hablamos de impuestos, vemos que en Cataluña se han aprobado hasta 30 impuestos propios, mientras Madrid, que solo llegó a aprobar tres y que ya los va a eliminar todos en 2022. Si hablamos de un trabajador medio, encontramos que todos los años gana 500 euros más, a igualdad de condiciones, mismo salario, misma situación laboral, gana 500 euros más en Madrid que en Cataluña solo por las rebajas de impuestos. Y lo más llamativo de todo es que a nivel micro, todas esas diferencias, en lo educativo, en lo sanitario, en los impuestos, lo que significa es que en Madrid haya 20 puntos más de libertad económica que en Cataluña y, como es lógico, esto ha terminado produciendo lo único que podía producir. El hecho de que Madrid ahora mismo, a pesar de que tiene un millón menos de habitantes, produce ya más actividad económica que en Cataluña. Hace 20 años, Carlos, el peso de Madrid sobre el PIB nacional era del 14%, el de Cataluña era del 19% y Cataluña ha perdido peso relativo mientras que Madrid ya ha superado ese 19%. Entonces, los datos son claros y al catalán de a pie esto le está saliendo muy caro, al contrario de lo que le supone al madrileño de a pie, porque precisamente como en un lado hay socialismo, nacionalismo, intervencionismo y en otro hay libertad, te encuentras con cosas tan tremendas, que yo explico, por ejemplo, en el libro, como que una familia media se ha ahorrado ya por vía de 65 rebajas de impuestos que ha habido en los últimos 15 años, 65 rebajas de impuestos que se dice pronto, una familia media se ha ahorrado 20.000 euros. 20.000 euros, acumulados. Acumulados, eso es, porque hablamos, por ejemplo, de un trabajador que cada año una renta media baja se puede estar dejando 500 euros de más entre Cataluña y Madrid, pero también hablamos de que, por ejemplo, una herencia en Madrid está bonificada al 99%, en Cataluña puede tener tipos de hasta el 34%, de que en Madrid no se paga impuestos sobre el patrimonio, en Cataluña sí, de que el tipo superior e inferior son claramente más bajos en Madrid que en Cataluña, de que para comprar vivienda el impuesto de transmisiones patrimoniales es más alto en Cataluña que en Madrid, de que hay 30 impuestos propios que se han llegado a crear en Cataluña, por cierto, muchos de ellos que están suspendidos por el constitucional, o sea, muchos impuestos de estos que se crean, ahora han anunciado uno de los impuestos de alimentos procesados, se acaban derogando porque aparte es que son ilegales y mientras en Madrid se eliminan todos esos tributos. Bueno, el efecto al final agregado es que en una familia media el ahorro es de 20.000 euros. Ahora, eso es una media, porque, por ejemplo, Carlos, si tú heredas una vivienda valorada en 100.000 euros, en Madrid estarías pagando literalmente decenas de miles de euros menos en Madrid que en Cataluña. El ahorro va mucho más allá de lo que nos indican los promedios y en Cataluña es cada vez más difícil desde el punto de vista social. Fíjate, hay un dato que tengo en el dato, es cuánto confían los catalanes los unos en los otros frente a cuánto confían los madrileños los unos en los otros. Pues bueno, Cataluña está un 50% por debajo de los niveles de Madrid. Y claro, sin confianza es imposible construir una comunidad, imposible construir un proyecto político, económico, dímelo. Claro, y estos, los datos que estás dando son los datos de lo que estamos ganando en Madrid, yo estoy en Madrid, lo que estamos ganando vía las rebajas de impuestos. Pero claro, esas rebajas de impuestos atraen empresas. Esas empresas funcionan de una manera más segura jurídicamente, más libre, con mayor desarrollo económico y por tanto pueden pagar más. Lo digo porque claro, estaba confirmando los datos directamente en estos momentos con los datos, tengo aquí los de 2019. Datos cerrados. Un madrileño 36.000 euros de renta per cápita. Un catalán 31.000 euros. Claro, esto hace décadas era impensable. Es decir, no solamente es que esas rebajas de impuestos estén dando más liquidez, más dinero a las familias madrileñas. Es que además el propio desarrollo que eso está generando está trayendo un mayor nivel de riqueza. Claro, estabas dando por ejemplo el caso de las empresas que se mueven de un territorio a otro. Tengo algunos datos que yo creo que son tremendos en el libro, porque la fuga de empresas que ha sufrido Cataluña se ha llevado más de 55.000 millones de euros de facturación que deja de estar adscrita a Cataluña y pasa a Madrid. Pero claro, esas empresas a la hora de ampliar plantilla, de ampliar fábricas, de fijar sus sedes, pues ya no miran hacia un lado, miran hacia el otro y se van desplazando de Cataluña a Madrid. Ahora, hay un tema que yo creo que es tremendo, que es el de también cómo se mueven las personas. Claro, porque estamos hablando de cómo se mueven entre sí las empresas, pero es que si nos vamos a mirar las migraciones de personas que se van de un territorio a otro, te encuentras con que Madrid llega a captar por cada persona que se muda a Cataluña, hay 80 personas que se mudan a Madrid. Es decir, Cataluña, que tradicionalmente había sido una región a la cual emigraban personas del resto de España, cada vez tiene menos capacidad de atracción de población. De hecho, durante toda esta crisis, en los últimos 12 años, en el periodo de recuperación, también vimos que Cataluña perdía población, mientras que Madrid la iba ganando. Y al final, cuando vas agregando todo eso, te encuentras con que andaluces, castellanos, gallegos, que salen de su comunidad autónoma, ya no miran a Cataluña, miran a Madrid. Y eso es capital humano que pierde Cataluña, diversidad que pierde Cataluña, riqueza que pierde Cataluña, y todo eso lo está ganando, entre otras comunidades autónomas, Madrid. Pero es que ya no es solo Madrid, Carlos, porque en el libro, aunque el libro se titula Liberalismo a la Madrileña, yo explico cómo ya se empiezan a notar, pues también efectos de traslado hacia Andalucía, de población, inversión, etc. O sea que también Andalucía, con rebajas de impuestos y políticas de libertad económica, le está empezando a mojar la oreja al modelo catalán, que es un modelo que empobrece. Pues Diego, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. El que quiera escuchar los datos que los escuche, el que no, que siga en el sectarismo. Un abrazo muy fuerte, Diego. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo, pedazo de negocio. El que se han montado algunos, os digo. Pero para el resto, pérdida de renta per cápita, estás por...